Hola señores y sean todos bienvenidos a la segunda parte de Sonic, una serie que ha vuelto a petición de un suscriptor muy importante en el canal, Arturo Pereira, que también es responsable de haber hecho la miniatura que tenemos ahorita en la foto del perfil, así que si quieren ver su trabajo solo denle un vistazo. Y pues nada, muchas gracias Arturo Pereira por ser tan activo en el canal, de verdad que eres un miembro bastante importante, así que bien, este video es dedicado especialmente para ti. Y bien, ahora si vamos a continuar con la siguiente parte de donde lo dejamos, vamos a ir a Ghost Town, aunque me imagino que eso nos lo van a contar ahorita, bien que onda con lo de la historia, pero bien, los voy a dejar observar la cinemática. Debería haber bastado con eso, no he podido hacer nada más amigo, lo siento no soy lo bastante listo. Sonic, ayúdame. Creo que no está Sonic. ¿Qué es eso Sonic? ¿Sonic niño? Está como de su tamaño, ¿no? ¡Wow! Es Sonic de la otra dimensión. Ese Sonic no puede hablar, ¿no? Es como, creo que es el Sonic de los primeros videojuegos, eso es más o menos lo que entiendo. Igual hasta podemos aprovecharnos de ello. Y es que todo tiene una razón de ser, ¿verdad? Tenemos que salvar el mundo. Puede que tú estés aquí por eso, para ayudar a salvar el mundo. Sea como sea, me alegro de volver a ver Sonic. Me alegra ver a cualquier Sonic. Sí, voy a salvar el mundo. Ok, vamos ahora, creo que vamos a controlar a este nuevo viejito Sonic. Bien, fase 3, Ghost Town. Ok. Vamos, 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 vamos. Ok, vamos, vamos aquí. ¿Cómo se usa este Sonic? No me dijeron si... Creo que se usa diferente al primer Sonic que utilicé. Ok, este es en carrera solito. A ver, a ver, no tiene turbo. Uy, bien, bien, bien. ¿Este con qué? ¿Con qué ataco? Con RB igual. Uy, estuvo cerca. Ahí, ahí, ¿qué pasa por acá? Sí, vientos. Todo esto es diferente porque es como en 2D, así, una vista lateral y el otro Sonic, si se acuerdan. Uy. Bien, 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 bien. ¿Con qué ataca este Sonic? ¿Con A? Bien. Perdimos varios anillos, pero bien, aquí la llevamos. Dice, puedes hacer un torbellín instantáneo al caer de un saldo. Pulsas y mantienes A. De nuevo, mientras estás... Ok, a ver. Ah, bien. Esto se impulsa así. Uh. Vamos a observar toda la batalla que hay detrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien. Nos hemos caído, nos hemos caído, nos hemos caído, pero... ¿Qué es esto, zapatitos? Más velocidad, perfecto, perfecto, perfecto. Ok, ok. Este Sonic se corre, sol. ¡Pum! ¡Pum! ¡Sí! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Ya perdí todos los anillos que tenía, no. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! Ok, bueno, seguimos por aquí, la parte de abajo. Un punto de guardado, bien. Eso nos cae perfectamente bien. Ya me da miedo un poco ir juntando más anillos, porque los pierdo de todos modos. Entonces, como va a queso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Brillitos, brillitos, brillitos poderosos. A ver, Sonic, vamos. Sube ahí. Sí. Ok, vamos, Sonic. ¡Bum! Bien, ya terminamos esta tercera fase. Creo que lo hicimos bastante bien y bastante rápido. ¡Uy, mira qué pirueta, señor Sonic! Es usted bien poderoso, Sonic. Bien poderoso, Sonic. Dos estrellitas. Bien, misión cumplida. Supera la fase 3. Ok, tenemos esta ya lista. Y nos han dado una mochilita, un gorro, unos guantes, unos zapatos, una cosa. Nos han dado muchísimas cosas por esta misión. Y eso es algo chido, porque podemos ir, dice, hace un par de meses en la ciudad. Ok, a ver. Déjenme ver qué onda. Ok, esa es la batalla. Bien. Se parece a nuestro personaje, ¿no? Sí, 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 es nuestro. Toda esa ansiedad y tus dudas. ¡Es Kignis! Es delicioso. ¡Wow! Ríndete al temor. Huye gritando y dejaré que vivas. ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Qué? ¿Por qué? Si se supone que nuestro Kignis era muy valiente, parece que aquí sí tenía miedo. Bueno, y contra tremendo enemigo, pues, ¿quién no? ¿Nackels, puedes oírme? ¡Rush! ¡Ya era hora! ¿Cómo va, Sonic? ¡No demasiado bien! Se están preparando para mandarlo al espacio. ¡Al espacio! ¿Qué? ¡No puede ser verdad! ¡Wow! Ese me gusta, ese personaje del cabello blanco. Se ve chido. Eggman ha mantenido a Sonic con vida todo este tiempo. Quiere que vea cómo completa su imperio antes de acabar con él. ¡Eso es Krell, Eggman! ¡Eso es Krell! Ha estado torturando a Sonic para pasar el rato. Ya es caer bajo, incluso para Eggman. Eggman se enteró de nuestro plan de rescate y se dispone a ejecutar el suyo, Loan. No tenemos mucho tiempo, jefe. Pero si ni siquiera sabemos dónde lo tienen retenido. Sí, lo sabemos. Eggman reconstruyó la Death Egg. Es ahí donde tienes... ¡La Death Egg! ¡Buah, tío! ¡Eso no mola! ¡Eso no mola, joder! Nada de esto está bien, Vector. Por eso lo llaman guerra. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¡Vamos a por Sonic! ¡Entendido! Ok, ¿qué es esto? Dice, has desblocado la pantalla de misiones. Échale un vistazo. Y la fase 4. ¿Qué hacemos? ¿Qué quieren hacer? ¿Vamos a la fase 4 o checamos esta misión? Vamos a la fase 4 primero para ver qué onda. Y ya luego le damos a lo que es la misión. Dice, Prisión Hall. Vamos a invitar a un avatar a ver qué ha creado la comunidad. De bueno, de bonito. Este no me gusta. Este se ve chido. Este más o menos. Este está de locosión también. A ver, 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 a ver. Creo que me gusta. Este se ve malvado ya. El nuestro ya se ve suficiente malvado. Este se ve bonito. Con sus ojos de colores diferentes y eso. Pues lo vamos a invitar, sí. Bienvenido, amigo. Ahora vamos. Fase 4 de Prisión Hall. Ok. Vamos a ir a rescatar a nuestro querido amigo Sonic antes de que lo manden al espacio. Lo cual es bastante malo, pero... Presta atención, no mando. Bravo, ok. Vamos solitos. Los demás están ocupados luchando contra el enemigo. Parece que escogiste el mejor camino. Vas a tener que salvar a Sonic tú. Encuéntralo. Sí, yo lo salvo. Uh, anillitos, anillitos. Ok, bien. Ay, cómo era así. Así, con algo. Ok. Hacemos pedazos a todos y... Uy, uy. Ah, bueno. Esto sirve para esquivar. Esto me sirvió para lanzar fuego. Bien, estamos recuperando bastantes anillos. No alcancé esa rampita. Bien, todos... Uy, creí que los había eliminado a todos. Te odio, te odio, te odio tanto. Ok, vamos. Todos son basura. Todos son basura. Los soldados están encerrados en una especie de cámara de confinamiento. Supongo que Sonic estará con ellos. Hay muchos guardias. Así que ten cuidado. No importa, los guardias no son nada para mí. Mi superpoderosidad. Todo está por aquí. Seguimos intentando salir de aquí. Nos tienen acorraladas. Uy, pobres compas. No se preocupen. Yo me encargo de todo esto. Ok, bajamos aquí. Bien, bien, bien. Es hora de esto. ¿Qué? Ahí está. ¡Uy, no, no, no! ¿Cómo odio perder tantos anillos así de fácil? Ahí está. Se queman todos porque yo soy bien poderoso y no es justo. Bien, bien, bien. Lo tenemos. Ahora sí. ¡Oh, qué poder me dio ese en ese... ¡Uy, uy! Ah, creo que el de la E. Sí. ¡No, no, 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 no! No se preocupen. Seguro me voy a ir adaptando un poco más a este juego. Ahorita me está costando tanto. Ay, no tengo gomas. Quería explotar y llevarme todo eso. Pero a ver, ya no lo voy a alcanzar A ver, a ver, a ver Vamos a ir por acá y agarra Uy, sí, muchos aros, muchos aros, muchos aros Bien novedosos Pues bien, vámonos ya Sonic, yo te salvo Porque soy tu amigo Creo que nuestro personaje no conoce a Sonic Bueno, todo el mundo conoce a Sonic en el mundo de Sonic Eso es algo bastante obvio Creo que el único desconocido somos nosotros Pero no importa Una alarma Vamos a ir por la parte más abajo Porque es la parte más segura ¿O no? Uy Ok, 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 ok Estamos tan veloces que me cuesta un poco controlar Tanto poder Bien, ya terminamos esto, está bastante sencillo Lo cual me gusta bastante También porque así vamos avanzando Rápido en lo que es la historia Y sabremos al fin Ya tres estrellitas Y se me hizo un fase 4 Ok, tres medallitas Oh, nos dieron un casco Nos dieron unos lentes Guantecitos Tenis nuevos Y... ¿Qué es esto? No lo sé Creí que íbamos a encontrar a Sonic ahí A menos que nos lo expliquen con una cinemática No estoy muy seguro de qué rayos pasó Dice el siguiente Zabok T-Dec Ok, ¿qué les parece si checamos lo que es esta misión? A ver de qué se trata o qué onda Dice Puedes ganar distintos objetos al completar una misión Puedes comprobar los detalles de los desafíos y las misiones diarias disponibles en la pantalla de misiones Probe a combinar misiones diarias con los desafíos Supera la fase 5 Esto es como superar con rango S Ah, bueno Eso lo hacemos despuesito Si superar una misión diaria recibirás una bonificación según tu resultado Puedes superar misiones con dos días de adelanto Ok, gracias Si ustedes quieren las vamos a hacer en el siguiente video Pero ahorita vamos a avanzar con lo que es salvar a Sonic Porque yo creo que es algo muy importante traerlo de vuelta Ha llegado tu hora, Sonic Parece que la fiesta ha comenzado ¿Os importa si me uno? ¿No? Lo sabía Sois un huermazo Sois un huermazo, tíos ¡Uy! ¡En fin! ¿Eh? ¿A ver quién es ahora que estoy libre? Perifo estúpido No tener esas cadenas no te hace libre Ven y enfréntate a lo inevitable ¡Ja! ¡Ja! ¡Punto! Bien dicho, Sonic Boom Este no es rival para nosotros Se me hace que ya lo ha derrotado alguna vez anterior Nada como el nuevo Sonic malvado del espacio Ok, a ver, a ver, a ver ¡Uy! ¡No hombre! ¡Si está grandote! ¡Ah! ¡No me grite compa! ¡No me grite! ¡Así es! ¡Vamos a aportar esto! ¡Ja! ¡No me tocaste! ¡No me tocaste! ¡Porque yo soy bien veloz como el viento! ¡Oh! ¡Miren! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué hemos dominado en esta fase! No me quiero parar de correr porque siento que si me detengo Ahí está Toma eso, tómate estos golpes Bien Ok, mazaritos Estas moscas no son nada para mí Mosca robot Ya las tenemos bien eliminaditas Uy Este láser tampoco porque Ok A ver, ahora sí las moscas Bien, si entro en ese estado Como de rodar así infinitamente Pues tampoco es que me hagan mucho Me pongan muy nervioso esas moscas Uy, uy Ok, ya casi le bajamos la mitad de vida No te va a dar nada porque no vas a acabar Uy, eso no lo vi venir Esquivamos, lo esquivamos bien Todavía tenemos aritos, no me fijé Espero que sí porque si podemos aguantar Uy ¿Para qué bajó, compa? Vamos a ir Uy, ya no lo alcancé Bien Debí de golpearlo ahí pero ya no lo alcancé Ahí está Uy, ahí está Se atravesó pero no me pegó porque yo soy bien Super veloz Y lo he esquivado por la mente Ahí está Ya casi lo tenemos señores Está bastante sencillo Vamos a recoger más aritos Uy Uy, no, 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 no Es que me cuesta un poco verlo cuando viene Cuando se acerca Es algo difícil Pero bien lo tenemos dominadón Uy, no, 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 no Un aro, un aro Necesito un aro Sí, me golpea Creo que ya estoy muerto Bien, bien, bien No sé cómo lo esquivé ahí Pero lo esquivé No No me di cuenta A ver, segundo intento Conteste señor Con cara de todo Sí, ahorita te vas a morir Yo no sufro Yo no sufro Yo no sufro, compa Yo soy veloz como el sonido Bueno, no sé en sí Cuál sea la velocidad del sonido Será veloz como el sonido Ok, hay que alejarnos de su sombra Eso ya lo entendí Lo he aprendido perfectamente bien Pum Pum Eso es para ti En toda la carota Ok, y eliminar las moscas Yos vamos a tomar aritos Aritos, aritos Lo cual nos garantiza vivir Por lo menos Uy Un golpe o dos Ahí está, ahí está, ahí está Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, ahí está Ahora Espero que se lo hace Y ahora sí Esquivar las sombras Esquivar las sombras Eso es algo que ya aprendí Señores Lo tengo Ahí está Pum Pum Pum, toda la carota Uy, se hizo más chico el escenario No me había dado cuenta de eso Ok, ok, ok Uy, no, no, no Eso es injusto Eso es bastante injusto Porque no me di cuenta de que lado iba a venir El maldito toro este feo Ok, ahora sí lo esquive Me gusta la música, me gusta la música Pum, toma Toma Uy, ya casi lo tenemos Eso, 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 Sonic, eso, dale, dale, dale Como, 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 como Pum Porque soy bien pueroso Miren, hay animalitos ahí capturados No me había fijado en eso, eh Bien, Sonic está de vuelta, señores Rango C, rango B Rango A Y hasta ahí, creí que no se iban a dar el S Pero lo reintenté una vez, así que Son crueles conmigo Bien, cuatro medallitas Superada la fase 5 Ok, ahora qué onda Y si regresa por completar Ah, mis recompensas Es una nueva arma, sí, una nueva arma Un nuevo gorrito Zapatos nuevos Una playera de calaveras Pero creo que está mejor nuestro trajecito que tenemos Ok ¿Se lo deshizo? No, 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 no De hecho Corrale, compa Imagino que vamos a volverlo a controlar Mientras subimos de este asqueroso lugar Donde lo tenían Prisionero Y en fase 6 Death Egg Vamos, vamos, vamos a darle así Super velozmente Para que nos dé tiempo Y lo incluyamos todavía en un Super video Completísimo Por cierto, tengo todo Todo el contenido de este juego Uy, uy Uy, eso se ve chido Esto se ve bien No, 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 ¿qué pasó? A ver, otra vez No entiendo ahí qué rayos pasó en esa parte O sea, yo empecé a golpear a todos Pero no sé por qué ya no sé Vamos, vamos, vamos Que onda, no me parece la opción De apuntarla a los otros A ver Vamos a llevarnos Estas aritas ya de paso A ver, a ver Ahora sí, sí Nos da chance de hacerlo Vamos, vamos, vamos ¿Por qué? A ver, vamos a intentarlo una vez más No sé qué es lo que está pasando En esa parte Porque no me da la opción De apuntarle a nadie más A ver, Sonic Vamos, por favor Concentrancia Concentración Yo sé que se dice concentración Pero concentración Es un hechizo ¿Por qué no me da la opción De golpear a los otros? A ver, a ver, a ver A ver, señor Sonic Por favor Ahí está, ahí está, ahí está Vientos Vientos, vientos Ok, aquí hay que golpear a todos los otros ¿Esta cajita qué? Creo que nos dio algo No sé Wow, vieron esas piruetas Ni siquiera yo me di cuenta De qué rayos hice ahí Pero bien A ver, a ver Sonic Vamos Esta es algo complicado Pero esta Vamos A ver, a ver Ok, ok, ok Me callo porque me concentro Ya no me sale el turbo Ni nada de eso Ay, madre Ahí está Uy, uy, uy ¿Qué vamos a hacer? Bien, bien No sé qué bloque agarré Pero ya lo tengo Ahí está Uy, 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 uy Destruyendo planetas Desde tiempos inmemorables Ok, ok ¿Qué pasó? ¿Desde dónde nos regresaron? Bueno, desde aquí A ver Disculpen mi manquerosidad Ok, ahora sí Esto ya me acuerdo Pum, pum Y luego ya Pum Ok, es que yo la aplasté Hace rato Y brincó hacia el espacio Uy, uy Estuvo cerca Estuvo cerca Bien Ahí está Aquí vamos Destruyendo planetas Bien, Sonic Bien hecho Ok, 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 ok Aquí Dice Puedes dar un pisotón Si pulsas B Durante un salto Ok, a ver Vamos a dar Oh, bien Qué bien Qué bien Uy Vamos a agarrar Todos nuestros caritos Bien disfrutar De un pusero espacial De camino a casa Wow Cómo se esquivan Esas cosas No, no, no Ok, ese es el camino Bien, bien Estuvo bastante cerca Ahí está Vamos a la velocidad De las naves Wow Entonces, qué Ah, tiene que brincar A una nave Maldición Maldición Otra vez Otra vez A ver Entonces A ver Que se fueron A una naves Al lado de mí Bien Uy Qué onda Ahora vamos a manejar La nave O qué Bien, bien Vamos esquivando Sonic Uy Perfecto 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 Lo tenemos Lo tenemos Estamos cerca Ahora dónde Wow Sonic en el espacio Ok Vamos a ir cayendo Con estilo Ahora sí Vamos Arran Tomando velocidad Y sí Hemos terminado Señores Nos costó un poquito La verdad es que Me estoy adaptando Un poco al juego También Porque Ya me había olvidado Un poco de los controles Eso no es excusa Pero Lo intentamos Siete veces Vaya eso Es ser manco Misión cumplida Superada La fase 6 Wow Qué bonita playera Una gorra nueva Unos lentes Unos guantes De ñiña Unos tenis Y todo Todo de niña Por si nuestro personaje Se siente Identificado Y como Una eriza Vamos a ver Yo lo escogí Ay Estamos Estamos en problemas No te preocupes No pasa nada Uh Zunik Llegó a salvarnos No sabes lo mucho Que te lo agradezco Ya tenía yo ganas De ver una cara Amigo Pero bueno Ni se molesta En preguntar Cómo estoy yo No porque estás Bien poderoso Vamos junto a nuestro Gran maestro Sonic Bien Vamos a manejar la nave Ah no Me emocioné Creí que íbamos a manejar la nave Pero al parecer no A ver que más nos enseñen ¿Meses? Wow Ya ha pasado un buen tiempo Y ahora las malas noticias Nuestros informes indican Que Eggman tiene una fábrica De armas en Grim Hill Es de ahí de donde saca Las que usa en la batalla ¿Una fábrica? No podemos destruir La base de Eggman En Metrópolis Mientras esa fábrica Esté operativa Ese es el problema Mira Sonic Sé que acabas de volver Pero estamos hasta arriba Puedes encargarte Pero por su pollo Necesitamos que destruyas La fábrica de Grim Hill Llévate al novato contigo Uh Vamos a ir con Sonic Bien ¿Estás seguro? Pero si te plaba como un flan Cuando estábamos en la Death Egg Oh Calmado señor lagartija En la fábrica hace calorcito Ah Si Es eso Es eso Era el frío Sobre todo Cuando la queme toda Sonic Ve tu delante Novato Tú asegúrate de tomar buena nota Ok Llevo seis meses Desesperando a vengarme Y nada me detendrá Parece que empezamos bien Uh Ok señores Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Hemos llegado a la fase siete Vamos a correr junto con Sonic Lo cual es bastante emocionante Así que espérenlo para el siguiente video Espero les haya gustado Voy a estar practicando un poquito más Para no manquear tanto Porque si que he perdido Eh Bastante ahí Lo que es la habilidad Se me han olvidado algo de los controles Y eso Pero ya lo arreglaré en el siguiente video Espero les haya gustado Eh Esta vez cambié también Lo que es la calidad del video Porque el anterior me quedó un poquitito mal Pero Eh Tras unas configuraciones Creo que ya está todo bien Y creo que se ve bonito Así que Gracias por ver el video Hasta el final Señores Nos vemos en el siguiente capítulo De Sonic Y pues nada Adiósito